Siempre no queda otra, es una medida caduca. Nos pone en esa imagen de la que queremos huir de los desposeídos. Bueno, yo creo que no es caduco, están volviendo cosas muy antiguas. Lo que sí que es caduco es volver a un grado de desigualdad creciente en España. En este momento estamos en el nivel de desigualdad más alto de la Unión Europea y estamos hablando de los 27 países, no de los clásicos que decíamos, bueno, éramos los ricos y los pobres, el 20% más rico. La distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre de España en este momento se ha duplicado en porcentajes. O sea, un apunte que el movimiento sindical europeo sí está respaldando esta convocatoria. Esta huelga es europea, o sea, esta huelga, este momento de lucha es a nivel europeo. Yo creo que sí que hay que volver a... Ya me preocupa el resultado objetivo de la huelga, es decir, cuánta disposición a resistir. Hay un... Yo percibo más desánimo, más para qué, más... Nos van a descontar el sueldo para un porcentaje de gente que significa todo el funcionariado, además le van a quitar, ya sabe que no va a tener una paga. Y una sensación de que no vale la pena. Yo creo que el gran problema de los sindicatos o el mayor reto que tenemos todos es explicarle a la gente que se vale la pena. Hay una anécdota de Roosevelt en la época de los años 30, después de la gran depresión. Tuvo una reunión con los sindicatos en la que se aceptaron, bueno, tomar todas las medidas. Empleo, inversiones, control financiero que duró hasta el 2000, hasta el 2002, que lo que quitó en bus y así nos fue. Una serie de cosas. Y después de terminar de firmarlo, él dijo, bueno, ahora solgan a la calle y obliguenme a hacerlo. Pues esto es lo que... Quiero decir, si no hay una fuerza que obligue la otra fuerza... Pero yo no sé si llegamos a hablar de esto alguna vez en este mismo debate. Si son procedimientos que todavía están vigentes, si sirven, si no sirven, si ganen para algo. ¿Dónde está el éxito de una convocatoria de estas características? ¿Noblamos en alguno? Yo no sé si coincidiste en alguno de ellos. No, no, pero bueno, es un debate que está abierto, ¿no? Sobre si las huelgas generales tienen sentido en un momento como el actual, me refiero. Son quizá más propias de un concepto revolucionario de las huelgas y si son eficaces. Entonces, esto es cuestionable sobre su eficacia política y más también un poco dentro de esta pérdida paulatina de soberanía, que es el proceso de construcción de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que hay que compararse un poco con los países de nuestro entorno. Digo también para poner las cosas en su sitio. Es decir, con un 25% de desempleo y con un 50% de desempleo juvenil es normal que haya protestas en la calle y es legítimo, es normal. O sea, los sindicatos tienen que reivindicar su función y por lo tanto hay que quitarle... Ya estamos en una situación extraordinariamente dramática y por lo tanto a esta convocatoria hay que quitarle dramatismo desde muchas veces algunos terminales mediáticos y desde algunas campañas que se realizan donde se trata de demonizar y yo creo que es verdad que hay una campaña antisindical lanzada desde algunos medios... Tremenda desde hace unos años para acá, tremenda. Claro, entonces, ante estas situaciones hay gente que puede respaldar o no las huelgas y respaldar o no las manifestaciones y respaldar o no, pero hay que quitarle dramatismo porque España está viviendo constantemente en un clima de opinión publicada que poco más que parece que estamos a punto de saltar por la ventana como país. Y no es cierto, o sea, no es cierto. Francia ha tenido muchas más huelgas generales, el clima político y social en Grecia ha sido mucho más dramático, Portugal infinitamente más que España y hay que decirlo, España ha sido un país que ha enfrentado la crisis con una responsabilidad por parte de familia, sociedad y empresas... Bueno, bueno... Un segundo. Sí, termino. Me refiero a en cuanto a irresponsabilidad. Estoy diciendo en cuanto a irresponsabilidad y a mí convocar una huelga no me parece una irresponsabilidad. Digo, no, el otro día vimos lo del 25S y bueno, yo partiendo de la base de que no me gustan las expresiones como toma el Congreso y me produce un repelús terrible, es verdad que hay que entender un poco la coyuntura en la que nos estamos moviendo. En este sentido, yo lo que le pediría a todo el mundo es que ante esta convocatoria, que como bien se ha dicho, parece que viene respaldada por organismos internacionales, la asumamos con una cierta tranquilidad por parte de todos, respetando las posturas personales y políticas de cada uno. Yo creo que el problema, vamos a ver, cuando se dice que es responsabilidad, aquí solo se da la impresión que cuando empiezan, sobre todo desde el poder, a plantear ese es muy responsable, es cuando la gente no se mueve, cuando la gente acepta lo inaceptable, lo que está sucediendo, cuando la gente acepta en ocho años un crecimiento que se duplica la desigualdad, cuando la gente acepta que en este momento los niños en Cataluña, el 28% de los niños están en situación de pobreza, el 24% en España. Cuando la gente acepta esto sin moverse, es que entonces es muy responsable. Hombre, yo diría que es muy irresponsable, muy poco comprometida. O sea, habrá que hacer algo y decir, no, basta ya, no queremos esto, queremos otra cosa. Y además hay posibilidades de tenerla. Cuando se acepta y se nos da un discurso, por ejemplo desde Alemania, no olvides que en Alemania, la rica Alemania, hay un millón y medio de personas que cada día acuden a comedores sociales, la única manera que tienen de comer. Entonces esto está sucediendo mientras se están retirando temas enteros del Estado de Bienestar, diciendo que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? O sea, tras la Segunda Guerra Mundial con Europa arrasada, hubo dinero para montar un sistema de salud, un sistema de educación, porque había un pacto para ello, y ahora no hay dinero porque se lo están llevando unos pocos, porque directamente de los pobres se está extrayendo dinero hacia los ricos. Es decir, se están incrementando impuestos, el IVA, etc., para dárselos a la banca. Para esta historia de nuestra deuda, que empezamos la crisis con una deuda pública del 23%, y tenemos del 100%, ¿por qué hemos asumido todos los gastos privados, de las empresas privadas, de la especulación? Yo hay una cuestión... Responsabilidad y normalidad saliendo a la calle. Yo hay una cuestión sobre la que estoy de acuerdo, que es el hecho de la desigualdad, que es algo dramático, no es de ahora, antecede a la crisis, y es terrible. Es decir, la desigualdad está creciendo en España desde hace muchos años, y es terrible. Y se está acelerando y agravando en este periodo de crisis. Y ese tema hay que ponerlo encima de la mesa. Como hay que poner el tema de los jóvenes, o hay que poner el tema de nuestros mayores. Es decir, hay que poner estos temas porque a la gente a veces se le olvida cuál es el objetivo último de toda esta historia. Ahora bien, yo creo que lo que hay que aprovechar es para hacer reformas. Precisamente para defender eso que decimos. Es decir, no podemos apelar, porque por ejemplo Zapatero, con toda la buena voluntad que podría haber tenido, tuvo que asumir esta realidad. Es decir, estamos en un escenario diferente. Este escenario diferente lo que debemos aprovechar es para reformar aquellas cosas del estado del bienestar que tristemente no están funcionando. Y ahí podemos generar un consenso amplio, no tiene por qué solo desde el punto de vista de UPyD. O sea, puede haber un consenso amplio sobre hacia dónde tenemos que hacer. No, 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 yo no estoy de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo en absoluto. No, 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 que cuestionen dinero. Tienen que costar dinero, vamos a ver. No, no, la cuestión es la sostenibilidad. La sostenibilidad solo es sostenible en cuanto a las prioridades y repartos. No es sostenible mientras los ricos se hagan más ricos. Desde el momento en el que, vamos a ver, este discurso, yo creo que este discurso se anuló en tanto en cuanto a Zapatero hubo un momento que se tuvo que asumir la realidad. Cuando la realidad le pasó encima a Zapatero y planteó en mayo del 2010. A mí me parece que como gestor fue un desastre. No, no, pero me refiero a ver. Porque Zapatero es el paradigma de la realidad. Que no responsabilizo en Zapatero, un segundo, María José. Los políticos de Europa se han estado al servicio del poder económico y financiero. Yo no responsabilizo a Zapatero de todos los males. Porque yo, es más, voy a un diagnóstico previo. Creo que el problema es previo a Zapatero, previo a Rajoy. Y lo que nos está demostrando esta crisis es que hay una crisis del modelo estructural. Y que si queremos garantizar esa prestación... Pedro, lo que hay es una... Que yo creo, sinceramente... Lo que hay es una ruptura del contrato social. Vamos a ver, que hay una ruptura del contrato social. El contrato social que se establece tras la Segunda Guerra Mundial, que es un pacto de poderes. O sea, entre el movimiento obrero, el movimiento sindical, los partidos socialdemócratas, es decir, lo que representaría a los sectores populares. Y el poder económico y la empresarial, que dicen, no podemos ir a otro desastre con 60 millones de muertos como el que tenemos tenido. Tenemos a la Unión Soviética en Berlín, o sea, las puertas, o sea, media Europa ya está bajo su poder. Y tenemos que pactar una salida. Y entonces se acepta un reparto que favorece al poder económico. No hunde el capitalismo, pero genera un sistema de reparto. Qué pena que tenemos a poco tiempo. Y ahora se ha roto. Se ha roto precisamente porque quienes tenían la responsabilidad de reformarlo para protegerlo, cerraron los ojos durante décadas a una inevitabilidad. No es cierto, porque el poder económico se ha quedado con todo. Yo con las cifras en la mano, cuando salía un consejero, un consejero, un ministro de trabajo, diciéndome, qué hombre, que no me preocupase, que hasta el 2045, que las pensiones estaban garantizadas, yo pensaba, joder macho, es que yo, no, el 2035, yo pensaba, pero vamos a ver, yo es que en el 2035 tengo 55 años. O sea, vamos a ver, mira, hay un problema en el diseño del modelo, y eso es lo que mi generación, que yo tengo ahora 32 años, sé perfectamente que como está montado el modelo, no es viable ni sostenible. Y eso es lo que hay que abordar. No, claro, porque el reparto está hecho entre los trabajadores, porque no entre la productividad, porque no entre el enriquecimiento. Incluso la izquierda en aquellos sitios donde ha gobernado y ha intentado aplicar, y el mismo Hollande es un ejemplo, y Zapatero, por eso no lo digo que ellos sean el problema, yo lo que estoy diciendo es que incluso la visión ideológica de personas como Zapatero o Hollande han tenido que enfrentarse a esta realidad. Que no son precisamente el modelo de... Pedro Herrero, María José Capellín, hablaremos de ese contrato social, sin duda, más veces. Lo hay que dejar aquí de momento. Gracias por vuestro análisis, nos quedamos ahora con el de Juan Carlos.